En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que nos invita a abrirnos a su Espíritu esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo Señor, ten piedad de mi Hijo que es epiléptico y está muy mal Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar Jesús respondió Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí Jesús increpó al demonio y éste salió del niño Que desde aquel momento quedó sano Los discípulos se le acercaron entonces a Jesús Y le preguntaron en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes no tienen fe, les dijo Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza Dirían a esta montaña Trasládate de aquí para allá Y la montaña se trasladaría Y nada sería imposible para ustedes Junto a esta imagen Que nos evoca a la Virgen María Sierva dócil a la acción del Espíritu Santo Nos preguntamos en este sábado seriamente ¿Cuánto creemos en el Espíritu Santo? Mejor aún, no sólo creer en el Espíritu ¿Cuánto le creemos al Espíritu? Cuán abiertos con María somos a su acción Cuán disponibles para percibir sus emociones Lo que Él nos inspira Y por el contrario, qué resistencias Nos cierran Y no nos disponen dócilmente a este Espíritu Ante este episodio del Evangelio Los discípulos constatan Que no fueron capaces de expulsar a aquel demonio Porque le faltaba fe Y le responde el Maestro Y en otro pasaje el mismo Cristo dirá Es que ciertos demonios Sólo se logran expulsar con mucha oración Con penitencia Con sacrificio Dispongámonos con generosidad Con María la Virgen A ser mucho más dóciles al Espíritu Para que en nombre de Cristo En este tiempo Podamos hacer Las mismas maravillas y prodigios Que el Maestro realizó Al comienzo de la predicación evangélica Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Por la intercesión de María Sierva que acoge el Espíritu Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Más